Todo el mundo sabe lo que pasa aquí en este país. Este está jodido. Aquí no hay seguridad. Eso lo digo yo. Se lo digo a Jesucristo y se lo digo al Presidente de la República. Esto no sirve. Esto no sirve. Se llevaron mi hija mayor, un monumento de mujeres. No hay una mujer con más pulcritud y más honradez que esa muchacha que yace así, y nerte, fría, en un ataúd. Y esta mierda hay que pararlo, porque esta vaina va a seguir. Esto no me es política sucia. Esto es de todo. Pero aquí no hay bondad, aquí no hay nada, aquí no hay sentimiento. Se metieron en la casa de esa señora a las 11.50 de la mañana. Y de la galería me daban un balazo en el corazón a mí. Yo puedo asimilarlo así, que todo sea sonrisa, y que sea politiquería barata en la calle luego. No, yo estoy partido en 20 porque fue a mi hija que le dieron, no fue a la hija de Danilo, es de la hija de nadie, desprotegida, porque aquí no hay seguridad. Y esto no es política de mi parte, ni que ni partiste nada. Yo no soy hombre de esa vaina. Esto está jodido. Aquí hay que actuar, porque me pasó a mí ahora. Le va a pasar a los siguientes que están mirando aquí, que Dios no lo permita nunca. Señor Presidente, si usted me está mirando, y usted, quiero que le hagan saber eso, yo soy un hombre igualito que usted. Usted es el presidente, usted es el presidente. Usted no es más hombre que yo, ni más hombre que nadie tampoco. Sea presidente, actúa como presidente, para esta vaina que está buena allá. Esto es una vagabundo de día, que nadie soporta allá. Mi hija está partida en 20, mi hijo, mi esposa, toda una familia. Esto no va, esto, me jugaron chueco. Esto no procede. No procede.